786 unidades de material didáctico fueron entregadas en la institución educativa Los Laureles del Corregimiento del Centro por parte de la Secretaría de Educación con el fin de que al regreso a clases presenciales los niños, niñas y adolescentes de este centro educativo y sus sedes tengan elementos con los cuales continuar sus estudios. Bueno, nos encontramos en la institución educativa Los Laureles, en donde hoy estamos haciendo entrega de 786 unidades de material didáctico que beneficiará a más de 600 estudiantes de esta institución educativa y cuyo propósito es promover la inclusión y la diversidad para que garanticemos el derecho a la educación de todos y todas sin importar sus condiciones psicológicas, cognitivas, sensoriales o físicas. La rectora de la institución agradeció a la Secretaría de Educación por la entrega de estos elementos a los estudiantes. Hoy muy bendecida y agradecida de estar recibiendo este material que complementa uno que ya recibimos de la administración anterior para uso y trabajo de nuestros niños, de todas las edades, de todos los niveles y ojalá que lo podamos compartir con todas nuestras 7 sedes adyacentes a la institución. Es un material didáctico de juego que va a dinamizar el aprendizaje de nuestros niños en la medida que nuestros docentes hagan uso de ellos. Se espera que a su regreso a clases presenciales, los más de 600 estudiantes beneficiados tengan los elementos necesarios para continuar con su proceso educativo.